en diferentes sectores y con el desempleo en la economía en su conjunto. Entonces, con la encuesta mensual de la industria manufacturera podemos ver cómo ha sido la evolución en el número de empleados, horas trabajadas en la industria que produce las bebidas azucaradas. Y en nuestros análisis estadísticos no hemos encontrado que hubiera ninguna reducción en los empleos en la industria de bebidas. También analizamos las encuestas mensuales de los establecimientos comerciales, comerciales que van desde las tienditas muy pequeñitas hasta las tiendas un poco más grandes de conveniencia, los supermercados, etc. Y ahí lo que se ve es que ha habido un aumento importante a lo largo del tiempo y tampoco los modelos que hemos aplicado no se ve que después del 2014 a dos años de la implementación del impuesto no se ha reducido el empleo y tampoco en las pequeñitas, en las micros que tienen menos de 10 empleados. No se ha visto cambios y tampoco se ha visto reducciones en sus ventas. Y parte de la razón es que si la gente deja o consume menos bebidas azucaradas, pues comprará por ejemplo agua embotellada y en realidad esas tiendas no solo ofrecen bebidas azucaradas, ofrecen otros productos y es probable que esa sea la razón por la cual no se haya visto ningún impacto en ventas o en empleo. Y también esta idea de que va a afectar a la economía en su conjunto, también el desempleo en el país, que tuvo un aumento, viene bajando desde hace mucho tiempo y no se ve que haya aumentado el desempleo después del 2014. Entonces, digamos, todos esos análisis, por lo menos a dos años después del impuesto, no se ha visto ninguna afectación en el empleo y las ventas. Muchas gracias. ¿Qué son las? ¿Los podemos pasar? ¿Qué es? Pero creo que no están en la presentación. Bueno, hay todo un estudio econométrico que estará en la página web del instituto con gráficas y líneas de regresión para los técnicos que los quieran ver y ahí lo pueden ver. También, digamos, una cosa que nos entusiasma muchísimo desde el punto de vista de la salud pública con esta intervención, que tiene algunas cosas que son mejorables, como por ejemplo que este impuesto regrese a salud a apoyar los programas de prevención y de control de diabetes, sería muy deseable. Pero también podemos pensar en que tiene beneficios directos sobre la salud de los mexicanos. El mismo presidente Peña Nieto lo dijo cuando se anunció este impuesto, dijo, esto no es un impuesto recaudatorio, dijo, esto es un impuesto para la salud de los mexicanos. Y podemos, en el corto plazo, en el muy corto plazo, imaginarnos una persona, cincuenta y tantos años, que tiene un problema o que vive con diabetes y que reduce su consumo de bebidas azucaradas. Bueno, inmediatamente, ¿qué va a lograr? Va a lograr un mejor control del azúcar en la sangre. Esto se va a reflejar en un mejor estado de alerta, en una mejor productividad laboral. En el corto plazo, menos hospitalizaciones, menos visitas al médico, y en el largo plazo, menos complicaciones, que no son complicaciones despreciables, son ceguera, amputaciones, insuficiencia renal crónica terminal, como las que vemos en el maravilloso video que se presentó en la mañana. Y este video ejemplifica mucho cómo podemos ganar salud. Pero les preguntaría a los técnicos, a Tonatiuh Barrientos ahora, en términos de sus modelos de predicción, cómo traduce estas ganancias del impuesto de reducción, que a nivel nacional son toneladas, millones de toneladas de azúcar menos consumidas, en ganancias en salud. Y después le daría la palabra también al doctor Barquera. Bueno, solo brevemente, cuando se discutía mucho el combate a la desnutrición en México, y se logró también en un artículo en el Instituto Nacional de Salud Pública, mostrar que los niños habían crecido un centímetro, mucha gente dice, bueno, es un centímetro, no es nada. Y un centímetro en salud pública es un logro formidable, es un resultado muy grande para un país. Un poco lo que vemos aquí también es similar. De repente dicen, es que la reducción del consumo de refrescos en la población equivale a seis calorías per cápita en México. Y eso pues no es suficiente para lograr beneficios en salud. Un poco en la perspectiva de salud pública, aún si fuera porque pensamos que es más, pero aún si hubieran sido seis calorías per cápita, esto representaría pues 1.5 gramos de azúcar menos per cápita. Y somos un país de 123 millones de habitantes. Eso representaría 184 mil 500 kilos menos de azúcar en la población mexicana, provenientes de bebidas azucaradas. Y 184 mil kilos representarían 738 millones de calorías menos, o sea, 82 mil kilos menos atribuibles al consumo de bebidas azucaradas. Entonces, sólo este mensaje sería que hay un efecto que tiene un potencial muy importante de generar beneficios a la salud. Y hay que verlo así, a nivel poblacional. Es un logro importante. Pues efectos muy importantes, ¿no? Si le suman ustedes que en el país consumimos casi un millón 900 mil toneladas de azúcar y fructuosa, o sea, un 6%, como dice Simón, de reducción no es nada despreciable. Pero vamos a ver un poco más de números en obesidad. Don Ati, por favor. Sí, bueno, lo que hicimos justamente en el instituto fue utilizar modelos matemáticos que son modelos muy robustos, modelos que están ampliamente aceptados en la literatura internacional para poder, digamos, simular a la población mexicana y ver exactamente qué es lo que pasaría bajo estas estimaciones de efecto que presentó Arancha más temprano. Y básicamente lo que estamos tomando son dos posibles efectos. El primer efecto es el efecto promedio del 6% y el segundo efecto que estamos tomando es el efecto que se observó durante el mes de diciembre, que básicamente es un efecto que es casi el doble, es como el 12%. De manera que podamos tener un rango, digamos, posible dentro del cual pueden ocurrir los cambios en obesidad y diabetes. Entonces, tanto la obesidad como la diabetes son enfermedades crónicas, son enfermedades que se desarrollan lentamente y por lo tanto requeriríamos bastante tiempo de seguimiento para poder hacer un estudio observacional y es justamente por eso que estamos utilizando estos modelos matemáticos. Entonces, bueno, básicamente qué es lo que encontramos. Para obesidad, dentro de 10 años con el impuesto a 10%, que es como lo tenemos en este momento, un peso por litro, tendríamos una reducción de obesidad entre 2.54 y 6.38%, lo cual pues es una reducción muy, muy importante. Hicimos también el ejercicio duplicando el impuesto, diciendo, bueno, ¿qué pasaría si duplicamos el impuesto y al mismo tiempo se duplican los efectos del impuesto sobre consumo? Y en ese caso lo que tendríamos sería una reducción de 6.85% a 9.57%, dependiendo de qué estimador tomamos. Ahora, para diabetes, y claro, diabetes tiene todavía una longitud o un tiempo de espera mucho más largo, digamos en 20 años, esperaríamos que en México haya 17 millones de personas que estén afectadas por la diabetes. Y con el impuesto prevendríamos entre 92.000 y 173.000 de estos casos. Si duplicáramos el impuesto, si tuviéramos un impuesto al 20%, tendríamos de 185.000 a 341.000 casos prevenidos. Parecería que es poco, ¿no? O sea, ¿de veras es poco? ¿Es el esfuerzo suficiente? Bueno, justamente… ¿Números parecería dar esa imagen, no? De que es un cambio pequeño. Es justamente lo que decía Simón. O sea, aquí el gran problema o el gran peligro es querer tratar de ver los efectos a nivel poblacional y asumir que el efecto poblacional promedio es una buena manera de identificar el efecto. Una de las cosas que es muy importante, si me pones la siguiente, por favor, es que en realidad la población mexicana no consume refrescos de manera homogénea. O sea, hay personas que consumen muy poco, de plano no consumimos ninguna clase de bebidas azucaradas. Y luego hay otro grupo poblacional que tiene un consumo muy elevado. Y cuando digo muy elevado, es que 25% de la población mexicana consume más de 400 mililitros de bebidas azucaradas al día. Entonces… Entonces… Gracias.